Perdona si te hago llorar, perdona si te hago seguir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdona si te causo llorar, perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te amo? Si me preguntan, me he dicho que no, me he dicho que no Estoy honesto con ella y contigo, allá la quiero y aquí te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te apeles, ya no te apeles, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Y contigo hasta el fin, tú bien sabes que no fue mi culpa No te fuiste sin decirme nada, ni a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorado, pero te fuiste Y que desresabas, no me dijiste Y sin más nada, no sé por qué Pero fue así, así fue Y sin más nada, no sé por qué Te brindé la mejor de la suerte Tú me propuse no hablarte ni verte Y hoy que han vuelto ya ves solo en nada Ya no puedo ni debo quererte Si no te amo, me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Allá la quiero y así te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No, oh no Ya no te aferres Ya no te aferres Te aferres Gracias.